¿Quién soy? Le pregunto al mundo y este nada me responde. ¿Quién soy que mi voz se esconde tras un lamento iracundo? Soy estridor moribundo de una voz mustia y secreta. Soy la calma más inquieta confinada al horizonte. Soy el llanto de un cinconte y soy un triste poeta. Soy tantas cosas que a veces ignoro en verdad quién soy porque olvido que no estoy hecho para pequeñeces. Y me levanto con creces para dejar de ser grieta. Empiezo a ser más profeta. Mi estridor se hace energía. Soy canto, soy valentía y soy un triste poeta. No hay dudas de que a Jan Ruel se le da el arte de la poesía y no solo la disfruta escribiendo sino también recitando. Es una de nuestras más felices adquisiciones pues cuando llegó así en fuego con los avales de la HS mayavequense venía con una lista de premios y el seudónimo El Poeta de Junio. El Poeta de Junio es por un poema que yo escribí se llama Junio, tiene el rostro de mujer. Es un poema en décimas que escribí hace un tiempo, hace unos años y en una ocasión en La Habana, yo estaba en la unidad de La Habana y estoy parado, sí, escucho que por detrás alguien dice El Poeta de Junio. Y cuando yo miro era un hombre que me había visto declamarlo una vez en la madriguera y me lo dijo. Yo cuando salí de ahí le hice el cuento a un amigo mío, otro bajador y él se encargó entonces de mantenérmelo. Y ahí para acá se me quedó El Poeta de Junio. Una mujer se ha perdido con Junio bajo la piel Yo estoy sin Junio y en él el alma se me ha escondido Llueve su olor y el olvido me hiere, me debilita Junio no pasa, no grita y yo desde mi infortunio por verla otra vez en Junio haré con Dios una cita Sin ella me hago de barro, me hago de sombra, de arena me hago de nieve, de pena, me hago de luz y me embarro de un recuerdo en el que amarro la esperanza más fortuita Sin ella Junio me evita, se aleja en un plenilunio pero yo por verla en Junio haré con Dios una cita Junio la trajo a mis brazos y luego se la llevó Sin ella Junio soy yo envuelto en once pedazos Vuelve Junio y en tus pasos regresa la desnudita La quiero sin miedos, quita de su cuerpo el infortunio que yo para verla en Junio haré con Dios una cita Digo Junio y se levanta el nombre de una mujer Digo por volverla a ver y se quiebra mi garganta Digo un verso y azonanta con sus ojos Se marchita, se viste de ausencia y grita con rastros de plenilunio que yo para verla en Junio haré con Dios una cita Cuando yo tenía 12 años, yo estaba en la secundaria a mí siempre me ha gustado mucho leer y yo salía de la escuela para la biblioteca municipal a buscar libros para leer y en una ocasión yo estaba ahí y estaba andando en un taller literario y me invitaron a quedarme, me quedé y desde ese entonces empecé en el taller con la asesora literaria, se llama Saily González Caballero Desde ese entonces empecé a entrarme en la poesía Empecé con el verso libre, fue la primera forma estrófica que conocí luego la décima y ahí poco a poco me fui encaminando en este mundo de la literatura Pero también de Mayabeque, pero de otro municipio está también Andrea García Molina Andrea García Molina es una poeta, una gran poeta de Mayabeque y bueno, de Cuba, porque creo que en el país también tiene un nombre bastante Ella también me ha ayudado mucho y de hecho es, como yo digo la autora intelectual de muchas de las cosas que yo he logrado porque ella siempre me aconsejaba me decía, mira Jan Ruel, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto Una anécdota pequeña, cuando yo comencé en la HS yo era prácticamente una figura decorativa en la HS yo no era nadie, no hacía nada y un día recuerdo que ella me dijo Jan Ruel tienes que hacer cosas, tienes que hacerte visible, hacerte necesario propone un proyecto al HS llega con ideas y yo dije, bueno, está bien y siguiendo su consejo lo hice y ahí fue cuando a raíz de eso empezaron a proponerme el HS cosas, hacer proyectos gracias a eso ella era la mente detrás de mí que me iba ayudando y también me iba aconsejando es, sin duda, uno de los filtros por lo que yo siempre paso en mi poesía cada vez que escribo algo se lo enseño a ella ella es la persona más crítica que yo he conocido en mi vida a punto de decirme, eso no sirve pero, sin embargo, es una persona con la que yo me diga lo que me diga, nunca me molesto porque sé que es constructivo y siempre le enseño mi poesía a ella luché contra el mundo solo para llegar a tu orilla y le besé la mejilla con un puñal de gladiolo te busqué donde enarbolo la esperanza que perdí luché contra todos y me salvé del mal más fiero del tiempo, del orbe, pero ¿y quién me salva de mí? cuando me hundí en el medio de mi propia soledad te busqué en la libertad sin retorno sin remedio yo fui preso del asedio, de la muerte y renací para salvarme por ti hasta del mar me salvé pero dime, yo no sé ¿y quién me salva de mí? he aprendido a levantarme las veces que me he caído a reír si estoy herido a soñar y a despertarme he tenido que salvarme de las veces que morí he vuelto solo por ti a sumergirme en el miedo pero de mí yo no puedo ¿quién va a salvarme de mí? yo desde que empecé a escribir como decía ahorita con 12 años estaba en la secundaria empecé también esporádicamente en algún acto alguna actividad cultural declamaba en el cine de mi municipio en alguna actividad que se hiciera era esporádicamente ya unos años después empecé a formar parte del movimiento de artistas aficionados de mi municipio por la casa de la cultura y en las peñas yo recitaba mis poemas y en el 2020 hice mi crecimiento en la HS a pesar de que ya yo estaba vinculado con la HS pero sin ser miembro y entonces siempre gracias a Dios tengo una tengo buena memoria me he aprendido toda mi poesía de memoria incluso poemas de otros autores que utilizo para declamar en mi repertorio me lo sé de memoria muy pocos poemas son los que no me sé de memoria ¿algo importante buscas? ¿o la vida cotidiana? ¿el amor o el desamor impiran tu musa? yo no escribía nada que no fuera de amor y precisamente Sailey y Mirtha que las mencionaba ahorita eran una de las que me aconsejaban que que tratara de de buscar otros ángulos de mi poesía a pesar que es lo que he logrado ya a pesar de que yo sigo escribiendo poesía de amor con un con un mejor mayor crecimiento con una mejor calidad en cuanto a recursos expresivos y eso pero siempre hay algo que caracteriza mi poesía incluso personas personas incluso que no saben de técnica de poesía me lo han dicho que ven como una onda nostálgica una onda mística en mi poesía y se dice también que la poesía habla del poeta mi poesía primeramente yo considero que habla mucho de mí yo siempre le digo a las personas tú quieres saber quién soy yo lee mi poesía y y es como escriba de lo que escriba incluso tema de amor existencial de lo que yo escribo yo siempre creo que hay un patrón en toda mi poesía que la vincula la entrelaza y mantiene una hilacidad en todos mis textos yo en un tema de conocimiento domino todas las formas estróficas de la poesía yo escribo décimas romances sonetos verso libre todas las formas estróficas o viejos incluso yo las domino y las escribo ahora donde mejor me desenvuelvo es en el campo de la poesía rimada décimas sonetos romance que incluso es con con rimas sonantes y no consonantes pero todo lo que es poesía rimada se me da mejor y dentro de la poesía rimada como digo yo mi especialidad lo que mejor se me da es y siempre ha sido la décima que es la forma estrófica que más me cautiva y más más me gusta y me apasiona pero bueno por un tema de conocimiento domino todas las formas estróficas y las he escrito soy un hueco en el aire de esta casa donde escucho mis pasos obsoletos hablarles de tu dolor a los objetos buscarte en el silencio cuando pasa la sombra de tus sombras soy escasa brevedad de la luz sobre tu ausencia la casa es una simple intermitencia del eco de tus pasos que no existen la casa y tú me ignoran no resisten tu imagen dibujada en mi conciencia tu risa es un dolor que se pasea por cada habitación de mi recuerdo la casa me acorrala y yo la muerdo que hiriente desamparo me rodea tu voz como un fantasma me rodea por esta soledad que en mi retumba soy la luz que en el aire se derrumba mirándote salir de las paredes si el olvido te llama no te quedes la casa sin tu dolor es una tumba he obtenido algunos premios siempre en poesía de los principales podría decir no sé el Vicentín Antuña es un premio provincial en la provincia de Mayaveque que es un concurso que se convoca poesía y narrativa en el 2020 yo me presenté y obtuve el premio en poesía en ese concurso en el 2019 también obtuve el premio en literatura en un festival de talento provincial también en Mayaveque y ya más reciente este año 2023 en febrero aquí en Cienfuegos el centro del libro convocó al premio nacional poesía de amor que me presenté con un poema también y obtuve el premio y recientemente no solo en literatura obtuve premio en teatro en el festival de talento de municipio Cruces donde estoy viviendo ahora obtuve premio en teatro y la categoría provincial en la manifestación tengo un libro publicado que es precisamente este que tengo en la mano que se llama Un graffiti en los ladrillos es un libro de décima publicado en 2020 con la editorial Primigenios un libro que marca el camino hacia el crecimiento del poeta dividido en tres capítulos tres ciclos poéticos primeros pasos pequeño interludio y despertar Así anda Jan Ruel por la vida con la mente llena de un sinnúmero de sueños y poesías porque en lo más profundo de su pecho Jan Ruel siente la necesidad de escribir Música Música Gracias por ver el video.